Vaya chibi reina va por ti Buenas noches chat Es que me da toque ver la habitación tan sucia No puedo estar tan sucia Está más limpia la parte de la habitación que no se ve que la que se ve Soy el típico streamer pero al revés Tres días con esa Coca-Cola ahí Ya os digo yo que una Coca-Cola no dura tres días ahí Tengo otra atrás No, esa está dentro de la basura, esta está acabada Es que es una basura, no se ve muy bien pero es una basura Con la cara de Albus Dumbledore Chat, pues Andy se está jugando Unos 20.000 euros En el póker a medias conmigo Así que me gustaría sinceramente Expectarlo un poco, donde está en directo En ningún lado, pero Andy me ha dicho que puedo expectar su mesa No sé cuánto delay habrá ¿Sabéis cuánto delay hay si expectas una partida de GG Poker? Cero delay, no ves las cartas Y qué gracia tiene expectar entonces ¿Tú no tenías cocinera? Sí, pero el domingo no trabajo Y es domingo Entra en Discord y que te diga que tiene A ver, eso no tiene mucha gracia, ¿no? Guau Tweet the League of Legends Chat, no os voy a engañar, no sé ni quién está jugando Me sudo la polla bastante Chat, ¿quién me dice? ¿Cómo aspecto a Andy? Que alguien me diga ¿Qué voy a hacer para aspectar a Andy? ¿Qué torneo? El main event De la WSOP A ver Bájate la aplicación del Gigi Estoy muy bien, eh Vamos Casi doblados Son el de 5.000 Eso Bájate el Gigi Vete a donde pone my name WSOP Para arriba y a la derecha Y para que quédate cuenta Salas, quédate la cuenta de tu nombre Y así la tienes Si quieres jugar algún día Y eso Así que Vale, Andy está jugando aquí A ver, Andy PSX Andy PSX Oh Abrir mesa Ahí está El blau No mal Uy Créate la cuenta hasta aquí Para tener un afiliado Que hijo de puta No te creas, eh El premio del main event Son más de 2 millones No te voy a engañar No voy a sacar 2 millones Segundo chat Que me estoy creando la cuenta Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam A mí también Ricas verbotas Tú ¿Dónde están las notificaciones? Sí Estoy de acuerdo Insertar apodo Doctor Happens ¿Y este flow? Holy shit Wait ¿Y este flow Para jugar al poker? Holy shit Let's go, Andy Chat, atentos Andy va a ganar El bote Es este de aquí Por si no lo sabéis leer Ok Andy está adentro, eh Check O foldea O gana Una de dos Va a foldear Vale, chat Os explico cómo funciona, ¿vale? Este videojuego Pues Andy es como si fuera a jungla, ¿vale? Y se ha de afollar a todo el mundo Porque el resto de gente es irrelevante ¿Veis esto? Estos son los puntos que tiene Andy Si tiene muchos puntos es bueno Vamos a dejar esto abierto en segundo plano en el stream Todo el stream de hoy A ver qué pasa Estamos en una mesa de 20 millones de asegurados Y en otra mesa de 5 millones de asegurados Y luego están jugando 8 torneos más a la vez, eh Pero este es el main Es el que importa ¿Cuánto costaba entrar en este? 5.000 Igual que el EPT Este es igual al que yo jugué en persona ¡Ey, la música! No, 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 no Esto no puedo... Ah, vale Música del anuncio de Dolce Gabbana Va igual ¿Y cómo le puedo dar de nuevo a la música? ¿Cuántos quedan para que cobre? Acaba de empezar hace 10 minutos el evento A ver, estamos aquí de jajas Por cierto, chat Tengo aquí ya a la izquierda mía el simulador Os lo podría enseñar Pero me da pereza moverla Bueno, os lo enseño un segundo Me da pereza Que sí, que está el simulador aquí del cochecito, ¿sabes? Y mañana vamos a jugar ya la cosa esa de... De Ampeter, de Fórmula 1 He jugado exactamente 0 partidas Mañana va a ser ridículo total Que no hay ningún chance He practicado No, no he practicado No he practicado Cero Que me lo acabo de montar ahora Creo que no hay ningún... No os voy a decir chance de ganar Os voy a decir Creo que no hay ningún chance De que acabe la carrera No hay ningún chance La segunda carrera creo que ya la haré muy bien Pero la primera mañana No tengo tiempo para practicar Es que no tengo tiempo Aunque quisiera Voy a hacerme dos vueltas Y Happens Me voy a estrellar con dos o tres coches Voy a inmolarme contra el que vaya mejor Voy a decir que lo he hecho sin querer Y Happens, ¿sabes? ¿Quién es tu ingeniero? ¿En qué equipo estás? No lo sé Me lo tiene que decir Amputar Mira, chat Es que es muy complicado el póker Os lo explicaría, pero... Es para Five Hits No creo que podáis entenderlo Este videojuego Me da igual Me da absolutamente igual Desafortunadamente no puedo encontrar La motivación para el LOL No me importa absolutamente nada Lo que pase Seguiré los mundiales supongo Pero... ¿Qué gana? ¿Color? ¿Full o... J4? J4 J4 gana todas las manos Harban es un jungla muy completo J4 ¿Qué pienso? ¿Por qué está jugando Andy contra Sendo? ¿Sendo es bueno o no? Sendo va ganando 2.600.000 euros Y aún así ahí está jugando al LOL Como una persona humilde Sí señor Qué grande Qué grande Sendito Andy ya foldea instant Vaya beta Vaya fucking beta Andy Andy Que te estamos viendo Haz all in por un J4 ¿Pero se llegan a ver las cartas En algún momento o no? De quién gana y quién pierde Es que no me he fijado eh Vamos a ver a alguien que está jugando Al final se ven Si pagan Solo si pagan ¿no? Vale vale Me dice jajaja No es broma Andy Jua All in Mira aquí si tuvieras un J4 Ya habrías pinchado una J Mirad como de fuerte es la mano de J4 eh Es muy loca Que estarías jodido No hay slots Sí, sí, ahora hay Ahora jugamos Quiero ver a ver si Andy Oh mira, mira J4 J4 Takata ya Y ya sería takata Takata Takatakata Es una mano invencible Te juro por mi vida Es invencible Solo perdí yo con J4 Porque Mira Porque happens Pero Va Andy Yo confío en que Andy va a jugar Esta la juega Oh a foldeo ya Hola hola Musiquilla Ya falta la musiquilla Vale Andy sigue sin jugar ni una mano Bote de 17 Ciegas para Andy Y se pone en 86 Let's fucking go Holy shit Así me gusta Vaya fucking beta No puede con el pelado Holy shit La mala influencia de él Ya es que hijo de puta Porque no subes los bots Se quitan Los pongo en automático Y se quitan No es algo que nunca haya hecho manualmente ¿Qué vas a jugar mañana? En plan Call del español Y ese señor Uno siguiendo el fútbol Dos siguiendo el español Que es un equipo de mierda Un equipo de mierda Con una afición de mierda ¿No estaba en segundo el español? Oh versus el Madrid Entonces A ver Me da más asco el español Que el Madrid Si te digo ahora mismo ¿Quién prefieres? Y soy del Barça Prefiero que gane el Madrid Que gane el español No sigo mucho el fútbol Pero los del español Son quizá La gente que más asco me da Porque eres separatista No, no me gusta la política Estoy viviendo en Andorra Me da Muy igual lo que pase En España Pero el español me da asco Andy ha jugado 10 años Soy profesional de póker Póker online Lo que pasa es que el tío jugaba En Poker Stars No jugaba en GG Poker ¿De cuándo es la entrada De este torneo? 5.000 En primer lugar Se lleva 4.139.000 2.000.000 para Andy Y 2.000.000 para mí Muy frescos Chat Si gana Andy Yo de mi parte De 2.000.000 Tipeo 200.000 a una persona 100% A un suscriptor de mi canal No Y me da bastante igual Check check A7 Uh Tacatá ¿No? Tacatá Go Eso me gusta Me gusta ver eso Hey not bad ¿No? Yo también Tío te ha ganado alguien de Macedonia Andy Imagínate que te gane alguien Que su país es literalmente Un conjunto de frutas Vamos a empezar Big Bamboo Nashe Nashe ¿Oyes Nashe Stream? Nashe Stream Si oyes Nashe Stream Si es Si es ¿Por qué has hecho un Coscuse Stream? Porque me apetecía sacar muchos bonos hoy Yo que sé Solo tenía 25k Y digo Meh A mi colega Le han extorsionado Y le han jodido toda la pasta Extorsionado No sé Ahí lo ha puesto extorsionado A mi colegan Le han extorsionado Estaba tenso el chaval Pobrecito Está escribiendo ahí Mi show me traicionaron como a ti ¿Por qué? ¿Por qué han traicionado a Coscu? Bueno Vi el salseo De que la novia de Coscu Estaba con Bueno La exnovia de Coscu Estaba con Uno de los mejores amigos de Coscu Algo así Lo vi en un clip Del Kun Agüero Está feo Está feo